Tú viniste aquí, por lo mismo que yo, el sábado hoy está dejá, dice que se leyó, y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Pero me viene dando vueltas detrás de ti, yo loco por pillarte, tú me adena, pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevar, yo sé dónde irla pasar, bajo la nena, frente al mar, sentí tu frenesí, y pensarte bailando, te conocí. Bebé, dame una noche y me quesí, deje cotizarte, no te hagas así. Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, tenía una baby y la mandé pa'l carajo. Ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen brutos, yo mismo lo trabao. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y ella no crea en amarre, suelta como babete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión, y tú un aeropuerto, pa' yo viajarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo. Y yo me bajo, me busco un trabajo, tenía una baby y la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen brutos, yo mismo lo trabao. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Sencillo, dile a los nenes, I'm back. Rally, Nio García, Flow La Movie, yo. Worldwide recognized as the king.